Silvio Rodríguez El escándalo de color no importa, pasa el tiempo Las cosas suelen transformarse siempre al caminar Pero tras la guitarra siempre habrá una voz más vista o más perdida Por la incomprensión de ser uno que siente como el otro tiempo fue tan bien Hay también corazones que hoy se sienten detenidos Aunque sean otros tiempos hoy y mañana será también Se sigue conversando con el mar Aunque las cosas cambien de color no importa, pasa el tiempo No importa la palabra que se diga para amar Pues siempre que se cante con el corazón Habrá un sentido atento para la emoción de ver Que la guitarra es la guitarra sin envejecer Que la guitarra es la guitarra sin envejecer